...alvado, veremos en el cielo, a vivir contigo hairemos, en tu presencia gozaremos, queridos salvados. Nos cesamos, darte gracias a tu Dios, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él, hoy día para la Iglesia, como hombres y mujeres, realmente Él ha sido un manojito de mirra, que ha exhalado su olor de salvación. Gracias, Padre, como estamos oyendo en tus palabras, y los cantos del amor divino, y ha sido un amor genuino, bendito Dios, en nuestros corazones, que también aquí estamos ahora, alrededor de estas aguas, para cumplir lo que tu santo Hijo dejó dicho, después de haber hecho esta gran obra en aquel madero. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que se viera y fue bautizado, salvo. Gracias que Él mismo se bautizó en el Jordán. Gracias por los que también Juan el Bautista bautizó, y gracias también por los que los discípulos bautizaron, hoy día han estado bautizando, los evangelistas, como aquel Felipe, que le bautizó a la Luco, esta tarde, gracias porque hoy hemos visto tus maravillas, que te han manifestado con esta pareja, nuestra hermana que le has dado su residencia, también les has concedido unirse en casamiento, y han pensado en obedecerte, dar este paso para bautizarse, les has abierto puertas grandes a ellos, Señor. Nos hemos admirado, como dijeron aquellos, bien lo han hecho todos, hace a los sordos oír y a los nudos hablar, levanta a los paralíticos. Gracias también por la otra hermana que ha sido examinada, también ella se va a bautizar. tu mano la ponemos después de su bautismo en el futuro de su vida material y espiritual, a ella las que se va a bautizar en tu hermano y también en tu hermano que nos va a bautizar. Gracias por la presencia de tu santo hijo, que él dijo que donde están dos o tres congregados en mi nombre y estoy en medio de él. Sentimos esa fragancia, Padre, en medio de tu pueblo como está escrito, que tú habitas en medio de las alabanzas. Esta tarde, alabado y glorificado sea tu nombre por este acto que se va a hacer y que seas tú al principio de este santo servicio al final y de nosotros hacer todas las gracias que te damos en el nombre delito y santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Setenta y dos. En las alabanzas de la fuente convertido fue Jesús a su amor apagado por sus penas en la cruz levantose de la tumba sus cadenas quebrantó y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. Dionisio Chay, según la profesión de tu fe y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia diga amén. Amén. Cuando el autismo hoy confieso yo mi fe Jesús Jesús me ha salvado, y en su amor me gozaré, en las aguas humillantes, a Jesús sirviendo estoy, el de ahora para el mundo, y el pecado muerto estoy. Jessica López, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Crucificado, como más poder pecar, y a Jesús resucitado, santa vida hay de llevar. Son las aguas del bautismo, mi señal de salvación, y yo quiero consagrarme, al que obró mi redención. Suli Pérez, según la profesión de tu fe, y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. 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 Jesús en medio de nosotros porque él mismo dijo que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estaría él en medio de ellos. Gracias también por este acto que se ha realizado, bendito Dios, bajo tu voluntad. Gracias por la pareja, nuestros hermanos que recibieron esa bendición, bendito Dios, de ti primeramente, de los siervos del Señor, de los ancianos de esta asamblea, del pueblo en general, esa bendición, Padre, que ellos han tenido de poder contraer matrimonio y también de poder obedecerte a ti en justicia, bendito Dios. Nuestra hermana también, que en esta hora también fue bautizada, te los colocamos en tus manos de amor, de misericordia, en este nuevo comienzo de sus vidas, Padre Celestial, para que tú los guardes del tentador, para que tú los ayudes, los fortalezcas a seguir adelante en esta buena batalla de la fe, para que ellos puedan estar más cerca de ti, bendito Padre, porque no cabe duda que ellos tendrán luchas en la vida, pero tú siempre estás con nosotros, bendito Padre. Gracias por tus hijos que han obedecido, bendito Dios, hasta el día de hoy, lo que el mismo Señor Jesucristo también instituyó, cuando él llegó al Cordán, y aquel hombre llamado Juan lo miró y dijo, ve aquí el Cordero de Dios, que fue bautizado, y también tu palabra dice que inició su ministerio. Gracias por tu pueblo, que ha venido también a presenciar y a ser testigo de este juramento que se ha hecho, y también de los bautismos que hoy se han realizado. Gracias por todo lo que tú nos has ayudado, aún te pedimos que por la predicación del Evangelio, levanta, bendito Dios, revista de poder y de autoridad con el Espíritu Santo a cada ministro, que en esta noche vas a utilizar para entregar el mensaje poderoso del Evangelio. Deseamos ver tu gloria, deseamos ver la manifestación de tu poder, que tú rescates almas para la honra y gloria de tu nombre. En esta hora, Padre, de nosotros acepta, recibe las gracias que te damos por todo, y contéstalo según sea tu voluntad a lo que te estamos pidiendo, porque todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de nuestro señor y salvador Jesucristo. Amén. Todos a la mesa.